Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes en Ecuador, Latinoamérica y buenas noches en España. Un gusto nuevamente encontrarnos para quienes hacemos EUD Business School y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde, estas tres jornadas que han sido espectaculares. Nos hemos llenado de conocimientos, hemos podido compartir con espectros del área financiera el primer día, el día de ayer en el área laboral. Y como les había comentado, tanto en el Facebook cuanto en las mismas redes, hemos tenido una retroalimentación espectacular respecto a las preguntas que no pudieron ser contestadas, pero que nuestros expertos lo harán vía correo electrónico a cada uno de los participantes. En esta tarde vamos a tratar un tema tan interesante y tan importante como es la visión empresarial desde cuatro aristas diferentes. La primera de ellas, el emprendimiento. La segunda, cómo lo ve el empresario que también arrancó posiblemente un emprendimiento y yo voy a ser un empresario, como es quien lo voy a presentar más tarde, que es cómo mira la academia desde el punto de vista educativo, como el avance empresarial, las afectaciones que tiene este mundo cambiante post-COVID de cara a tener que reactualizar las programaciones educativas en los institutos de educación superior del país y no serían las escuelas de postgrado. Y finalmente la parte gremial y tan importante como son las cámaras de comercio, el apoyo que realizan estas cámaras de comercio para el desarrollo empresarial y de este mundo tan interesante que es el mundo empresarial. Por ello, en esta tarde doy la más cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lapo, que es la directora de postgrados de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, al ingeniero Carlos Loaiza, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que nos acompaña, al doctor Gonzalo León, presidente fundador de GLS Constructores, y al ingeniero Mateo Tobar, que también, decirlo, 21, va a estar con nosotros, tanto ocupando su panel, cuanto el de su compañera de Nadia, que está en el exterior, y por un tema de las comunicaciones que no están muy claras desde fuera, pues ella ha preferido que sea Mateo quien esté con nosotros. Yo también debo agradecer públicamente el apoyo técnico, administrativo y educacional, académico que hemos tenido por parte de María Emilia Fierro, que está ahí con nosotros siempre. Muchas gracias a ti, Milita, que todos los que hemos hecho de presentadores, de gestores y de ponentes, agradecemos mucho la coordinación que ha sido espectacular. Sin más, en este día nuevamente en el mundo empresarial se nos viene, tenemos algunas preguntas que la organización, las semanas y días anteriores, ha hecho con los ponentes. Hemos escogido, como dije al principio, a las personas que pueden dar un valor agregado por el nivel de experiencia que tienen, por todo lo que han pasado, y es espectacular que ustedes compartan con nosotros la visión que tiene respecto al mundo empresarial y las perspectivas y retos del año 2021 de cara a este hermoso país nuestro que ya tiene un camino, por lo menos políticamente definido, que arrancará el 24 de mayo próximo. En este sentido, todas las ideas, los conceptos que podamos aquí compartirlos, no solamente llegan a Ecuador, sino a Latinoamérica. Estamos nosotros proyectando a través de nuestros canales a 11 países y lo que no se proyecta por la hora, pues al otro lado del río, al otro lado del charco se estará proyectando en Europa a partir del día de mañana y también lo estamos grabando. Buenas tardes nuevamente con todos y voy a permitirme presentar a nuestro primer panelista, que es Mateo Tobar, coordinador comercial de LAF 21 y profesor de innovación y emprendimiento, con experiencia en el sector privado, sociedad civil y academia en la coordinación e implementación de proyectos a nivel nacional e internacional en temas como democracia, participación ciudadana, emprendimiento e innovación. Graduado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad de San Francisco de Quito, es Design Thinker certificado y becario del programa Community Capacity Building de la Simon Fraser University de Canadá y de la Fundación Konrad Adenauer Stufu. Me suena bastante alemán esto, ¿no es cierto? Bienvenido Mateo, contigo todos, buenas tardes. Muchísimas gracias a Francisco y de igual manera muchísimas gracias a la EUD y también Emilia, quien fue la que nos apoyó en todo este proceso. Gracias por la invitación y también qué gusto conocerles a los panelistas ya aquí, al menos virtualmente, creo que nos toca adaptarnos con todo este tema de la virtualidad, que va muy linkeado al tema del emprendimiento. El día de hoy, yo un poco lo que voy a hacer es contarles y darles a conocer un poco la perspectiva que nosotros desde Lab21, que es una empresa social enfocada en temas de innovación educativa e innovación social a nivel nacional, tratamos de temas de emprendimiento juvenil. Entonces, y siempre con una mirada empresarial, pero también resaltando este tema de por qué las habilidades blandas son importantes en la promoción del emprendimiento de jóvenes. Y he estructurado la presentación en dos etapas. Por un lado, primero quisiera darles a conocer qué entendemos nosotros desde Lab21 por habilidades blandas y después también un poco comentarles cuál ha sido el trabajo nuestro en torno al emprendimiento juvenil y cómo vemos también algunas perspectivas a futuro en cuanto a emprendimiento. Primero quisiera comenzar con un enunciado que desde Lab21 es la razón de ser del por qué trabajamos y es que actualmente vivimos en un mundo en el que el talento está distribuido equitativamente, pero lastimosamente las oportunidades no están distribuidas equitativamente. Y esto es a nivel mundial y Ecuador no es la diferencia. Nosotros desde Lab21, como les comentaba, somos una empresa social y trabajamos a nivel nacional y en todos los procesos que hemos implementado nos hemos dado cuenta de que existe mucho talento a nivel local y es un talento que puede cambiar el mundo. Y en especial los jóvenes tienen la capacidad de generar este cambio a nivel mundial, pero lastimosamente no tenemos todos igual acceso a oportunidades y díganse estas oportunidades, oportunidades educativas, oportunidades de empleo o también oportunidades de justamente transformar una idea en un proyecto y posteriormente un emprendimiento sostenible. Después quisiera problematizar esto que les estoy comentando con algunos datos a nivel de los jóvenes. Y a nivel de Ecuador, algo que a mí siempre me impresiona y también que es un poco la razón de ser del Lab21, el por qué nace el Lab21, es que el 18.9% de jóvenes de entre 15 y 24 años son niños. Estos son la población que no estudia ni trabaja. E incluso más alarmante es que el total de personas en desempleo, el 63.1% de estas personas tiene entre 15 y 34 años. Entonces nos enfrentamos ante unas condiciones que uno al inicio podría decir son desemparasadoras, pero también tenemos como la perspectiva buena. Hay el Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que se le desarrolla por el SPOL, justamente se lo desarrolló en Concorta del 2019-2020, que se les pregunta a las personas las motivaciones que tienen para emprender. Y aquí las personas menores de 35 años, por un lado tenemos el tema de que las personas emprenden porque no hay empleo, por una escasez de empleo. El 84% de los entrevistados mencionaron que es una de las razones importantes. Pero otra de las razones también importantes es que buscan marcar una diferencia. Y esto creo que es bastante, bastante esperanzador, porque nos indica que los jóvenes están dispuestos a generar proyectos y a generar emprendimientos, no solo con un enfoque de generación de riqueza, sino también con un enfoque de impacto social. Y LAB21 cree mucho en eso, y por eso nosotros nos definimos en todos los espacios, justamente como una empresa social, que si bien o mal el fondo es generar un impacto social, también es adquirir sostenibilidad empresarial. Y por último, del total de personas que emprendió en el 2019, en el año 2019-2020, el 51.3% tenían entre 18 y 34 años. Entonces, les comento todo este ambiente para resaltar este hecho de que los jóvenes tienen la capacidad de emprender. Existe una voluntad de emprender, pero también existen bastantes retos, y estos retos hay que solventarlos. Y además también vivimos en un mundo que es de constante cambio. Creo que la pandemia del COVID-19 nos enfrentó a un escenario en que nos tocó cambiar las cosas de un día al otro, procesos presenciales completamente y transformarlos virtuales. Y esto nos hace preguntarnos si es que estamos preparando a nuestros jóvenes para los retos del presente y del futuro. Y esto también incluye a los emprendedores. Es decir, estamos dando las capacidades a los emprendedores para que puedan enfrentarse a condiciones cambiantes y a un mercado laboral también que cambia todos los días. Y con esta problematización, ahí sí un poco explicarles quiénes somos desde la 21. La 21 es un laboratorio de innovación social y de innovación educativa que nace justamente para solventar esta problemática. Somos, éramos un emprendimiento fundado por jóvenes, por Ana Cristina Hidalgo, pero con el tiempo nos hemos convertido ya en una empresa consolidada, una empresa social que busca también apoyar a otros jóvenes para que se puedan transformar en líderes y en agentes de cambio. Nos consideramos unos actores que somos expertos en formar líderes capaces de identificar, aprovechar y generar oportunidades a través del desarrollo de las habilidades blandas, o como nosotros las llamamos, las habilidades del siglo XXI. Entonces, para nosotros del emprendimiento, cuando hablamos de emprendimiento, es verdad que necesitamos capacidades técnicas que son provistas por un ambiente educativo, también por la academia en las universidades, pero hay otras habilidades que son fundamentales para un emprendedor, para impulsarlo y transformarlo en un actor, en un agente de cambio, que son justamente estas habilidades blandas. Y el día de hoy, un poco lo que quiero contarles es justamente cómo desde Lab21 impulsamos el desarrollo de estas habilidades blandas en emprendedores jóvenes y cómo el trabajo nuestro a nivel de forjar y desarrollar estas habilidades blandas nos ha permitido generar impacto para que las personas se den cuenta de que no necesariamente es que se enfrentan a un futuro desesperazador, sino que en verdad pueden ellos ser capaces de generar sus propias oportunidades o de identificar nuevas oportunidades, pero dándoles habilidades blandas. Cuando nosotros hablamos de habilidades blandas y hablamos de emprendimiento, es un tema que es súper importante porque necesitamos habilidades que nos permitan, más allá de lo técnico, que nos permitan negociar, que nos permitan comunicarnos efectivamente, que nos permitan generar negociaciones. Y cuáles son las habilidades un poco que nosotros trabajamos desde Lab21 con los jóvenes. Primero es el tema de liderazgo, es darles las oportunidades a los emprendedores jóvenes de que trabajen en el tema de liderazgo y no necesariamente que sean líderes de equipos, sino que también tengan una capacidad de autoliderazgo. Es decir, ¿cuál es su plan de vida? ¿Cuál, a nivel de un emprendedor, cuáles deben ser mis objetivos, mis metas y cómo debo yo establecer una hoja de ruta o un plan de trabajo para alcanzar esos objetivos? El tema de ser resiliente y el tema de empoderarnos como jóvenes para alcanzar justamente el cambio y lograr estos emprendimientos sostenibles. El ámbito de ser creativo. Nosotros a nivel de Lab21 trabajamos además de liderazgo a través de distintas metodologías, también el tema de la creatividad, es decir, cómo un emprendedor debe adquirir habilidades de resolución de conflictos. Porque cuando estamos impulsando un emprendimiento, a veces los problemas más grandes que nos enfrentamos es cómo trabajamos en equipo con nuestro equipo, perdón, cómo trabajamos en equipo y cómo resolvemos conflictos que van a aparecer. Siempre hay una curva de aprendizaje en el emprendimiento y los periodos más cruciales obviamente son al inicio de un emprendimiento y necesitamos ser creativos para generar soluciones ante esos problemas, pero también necesitamos ser recursos para enfrentar una pandemia. Y estoy seguro de que muchos emprendedores jóvenes se enfrentaron a condiciones por el COVID-19 en el cual lo pensaron todo presencial y luego fue, ok, cómo transformamos todo esto a un sistema virtual, a un proceso virtual. Y es ahí cuando a veces las habilidades técnicas se quedan un poco limitadas y es que no lo podemos complementar con estas habilidades blandas como es el liderazgo, como es la creatividad. Y otro tema que nosotros también trabajamos bastante y creemos que es fundamental para los emprendedores es el tema de la comunicación. ¿Cómo estás? Y es un proceso en el cual un emprendedor tiene que tener la capacidad de ser empático, de poder manejar a sus clientes, de saber manejar una negociación y también ser sensible a distintos escenarios. Entonces, en el A21 lo que buscamos justamente promover es la capacidad de comunicarte efectivamente. Es decir, un joven, ¿cómo puede manejar estas habilidades blandas en beneficio de sus propios objetivos? Y les detallo estas habilidades de liderazgo, de comunicación efectiva, porque para nosotros las habilidades del siglo XXI y las habilidades blandas son un catalizador de oportunidades. Entonces, cuando nosotros trabajamos las habilidades blandas con jóvenes que no necesariamente han tenido estos espacios para desarrollar esas habilidades, estamos creando oportunidades en las cuales las personas se dan cuenta de que en efecto pueden desarrollar proyectos o pueden transformar una idea en algo factible, en algo que genere impacto y en algo que se vaya desarrollando. Y por otro lado, la creación de oportunidades aporta al desarrollo de emprendimientos sostenibles. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde el A21, las habilidades blandas, lo que buscamos no solamente es darles las capacidades de comunicación, de liderazgo, de creatividad a las personas, sino también es darles la habilidad para crear oportunidades de negocios y oportunidades en las cuales ellas pueden utilizar justamente para construir emprendimientos sostenibles. Y luego se forma un ciclo virtuoso en el cual cuando creamos oportunidades y se generan emprendimientos sostenibles, evidentemente estos emprendimientos van a generar más oportunidades de empleo para otras personas. Y un poco les comento toda esta parte, porque nosotros desde el A21 contamos con una metodología que busca aportar al desarrollo de habilidades blandas y como nosotros las llamadas de habilidades del siglo XXI para desarrollar el emprendimiento en jóvenes y para que también los jóvenes se den cuenta de que pueden alcanzar mucho más de lo que ellos creen. Y cómo estas habilidades han sido clave para el A21. Y aquí les hablamos desde la propia experiencia. No solo aportamos a otros jóvenes y a otros actores para que desarrollen habilidades blandas, sino que también nosotros las implementamos en el día a día del A21. Con la pandemia nosotros no fuimos la excepción que nos tocó cambiar todos nuestros procesos presenciales y transformarlos en un formato virtual. Y eso nos permitió a nosotros alcanzar a muchas más personas y ahorita estamos trabajando a nivel nacional con varios programas en distintos colegios a nivel nacional y también con distintas comunidades a nivel nacional que nos han permitido cambiar la vida de las personas. Y les he hablado mucho de estas habilidades blandas y de cómo podemos promover a nivel de la teoría conectando con el emprendimiento estas habilidades. Pero quiero hablar desde la práctica. Nosotros mantenemos un proceso que se llama Comunidad 21 en el cual trabajamos con poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad que lastimosamente no es la excepción en el Ecuador. En el Ecuador como les mencionaba tenemos un alto nivel de desempleo juvenil y nos enfrentamos a unas condiciones en las cuales los que más necesitan desarrollar estas habilidades blandas para adquirir nuevas oportunidades son los jóvenes. Comunidad 21 es un programa nuestro con alcance a nivel nacional en el cual lo primero que nosotros hacemos antes de siquiera pensar en qué es el emprendimiento en desarrollar emprendimientos lo primero que buscamos es crear espacios seguros que inviten a la creatividad a las personas. Porque nosotros entendemos que a través de la creación de estos espacios estamos también invitando para que los jóvenes se den cuenta de que está bien salir de su zona de confort y que está bien tener ideas locas y que está bien transformar esas ideas locas en realidad. Y un poco lo que buscamos es transversalizarlo todo a través de una metodología súper práctica y también muy lúdica. Entonces y hemos trabajado con jóvenes desde los 14 años e incluso jóvenes de hasta los 25 años 27 años en la cual decimos ok primero establezcamos cuál es nuestro plan de vida cuáles son tus objetivos personales y luego los conectamos ya como objetivos empresariales. y tuvimos experiencias bastante bastante chéveres en por ejemplo en Esmeraldas o en la frontera norte en donde trabajamos con jóvenes que nunca se imaginaron que ellos podrían tener una idea y de verdad aterrizarla y transformarla en una oportunidad de negocio. Entonces las habilidades blandas son esas habilidades que son las que te permiten salir de la zona de confort y enfrentarte a un escenario de incertitud y en efecto aprovechar esas oportunidades y estas fotos a mí me encantan porque nosotros creemos que el emprendimiento nace con acciones pequeñas y ustedes si es que ven estas camisetas de estos chicos en procesos que nosotros implementaron implementamos fueron camisetas autogestionadas por los mismos chicos entonces fueron procesos en los que ellos identificaron que querían tener una identificación propia y generaron procesos de emprendimientos muy concretos para adquirir ingresos para tener sus camisetas y después lo que nosotros ya hacemos después de desarrollar estos espacios seguros que inviten a la creatividad es ahí sí comenzar a trabajar en el tema del emprendimiento entonces cómo desarrollamos habilidades de identificar una problemática y después transformarlo en un negocio sostenible y que ellos sean capaces de transformar en efecto una idea en algo más concreto y de esta manera lo que nosotros buscamos es promover la construcción de agentes de cambio que sean conscientes de sus capacidades es decir y creo que esto a nivel futuro en el Ecuador es esencial nos enfrentamos ante un Ecuador cambiante un Ecuador con altos niveles de desempleo juvenil en el cual el primer paso es empoderar a los jóvenes que se den cuenta que en efecto pueden ellos ser emprendedores y que pueden adquirir nuevas oportunidades y que está bien también que no todos somos emprendedores pero que también tenemos que ser unos grandes trabajadores en nuestros procesos de comunidad 21 nosotros hacemos un levantamiento de información de autopercepción en el cual preguntamos a las personas si es que se sienten con las condiciones para empezar un emprendimiento y desarrollar un emprendimiento y ahí tenemos una escala del 1 al 100 y al inicio del proceso teníamos un promedio de 59 sobre 100 en temas de emprendimiento que las personas se sentían capaces de implementar un emprendimiento pero después de desarrollar las habilidades blandas y en efecto promover el tema de la comunicación efectiva temas de liderazgo temas de resolución de problemas y de conflictos al cierre del proceso estos indicadores subieron y son autopercepción es decir es un tema de que las personas se dan cuenta que tienen las capacidades para promover un proceso de emprendimiento y esto es súper importante porque dentro de un emprendimiento siempre hay esta curva de emoción y luego caemos después del primer problema y es importante que el emprendedor se sienta empoderado para desarrollar proyectos sostenibles pero también nos trabajamos en temas de empleabilidad y les preguntamos si es que se siente con la capacidad de enfrentar una entrevista de trabajo por ejemplo y esto es algo que no nos enseñan en la universidad y tampoco nos enseñan en el colegio y al inicio del proceso el 5 o sea las personas se calificaban y había un promedio de 5 que se sentía en la capacidad de enfrentarse ante una entrevista de trabajo pero luego del proceso nos damos cuenta que estos indicadores suben y es porque les empoderamos pero también porque tienen la capacidad de hablar y nosotros en nuestros procesos conectamos con empresas y hacemos voluntariados empresariales y le ponemos al joven ante una persona de talento humano de una empresa para que tenga su primera práctica en una entrevista de trabajo entonces es dar las oportunidades a estos jóvenes y abrir los espacios y que no sea un tabú este tema de que los jóvenes no tienen acceso a estas oportunidades porque tal vez en la ciudad una persona puede acceder a distintos procesos y a un ecosistema de emprendimiento consolidado pero tal vez en frontera norte por ejemplo les pongo un ejemplo de Chicali Maldonado donde implementamos un programa esa no era la realidad y algo que también quería compartir con ustedes este es nuestro equipo en esta foto está nuestro equipo de Chicali que trabajó justamente con nosotros y lo que nosotros buscamos hacer con esas personas es potencializarlos y que se den cuenta de que tienen la capacidad de generar proyectos personales entonces fue súper interesante después de nuestro proceso de Comunidad 21 hubieron nuestros facilitadores a quienes nosotros entrenamos desde cero se acabó el programa y lo primero que dijeron es quiero irme a estudiar inglés quiero irme a la universidad quiero adquirir nuevas oportunidades entonces es un tema de que el emprendimiento aquí en el Ecuador lo que se necesita comenzar a trabajar es el generar estos espacios de desarrollabilidades blandas y de creación de oportunidades y pero tienes tres minutos Mateo muchas gracias Juan Francisco para nosotros como les comentaba el impacto fue súper importante en este año y los números hablan por sí solo en el cual los jóvenes actualmente tienen la capacidad de promover proyectos sostenibles pero necesitan estos espacios en los que se les dé la oportunidad de desarrollar esas habilidades blandas y de adquirir nuevos aprendizajes y con todo esto que les he comentado surge la pregunta de ok lindo este tema de las habilidades blandas pero qué debemos hacer y ahora y con una perspectiva futuro cómo debemos trabajar creo que lo primero es romper el paradigma sobre la experiencia en el cual los jóvenes necesitan efectivamente oportunidades para adquirir experiencia pero también los jóvenes tienen la capacidad una vez que adquieren estas habilidades blandas para promover proyectos y aprender a través del error es decir no tener miedo a equivocarnos y en especial en un proceso de emprendimiento y no tener miedo también a presentarnos con otros actores empresariales y a generar sinergias con estos actores otro punto que creemos que es importantísimo impulsar es un trabajo colaborativo y trabajar en la construcción de un ecosistema de innovación y de emprendimiento que tome en cuenta a todos es decir muchas veces lo que ha sucedido es que nos focalizamos en ciertas ciudades y no vamos más allá de los espacios urbanos entonces creo que un reto para el Ecuador en cuanto al emprendimiento y el tema de innovación es cómo rompemos estos procesos de focalización del emprendimiento y alcanzar a distintos jóvenes y generar este proceso en que distintos jóvenes de comunidades rurales de frontera norte por ejemplo puedan acceder a estos espacios de emprendimiento y generar estas habilidades blandas que les permitan crear oportunidades para otros también porque no para ellos y otro es apostarles a los jóvenes desde el inicio como nosotros les comentábamos hemos trabajado con jóvenes desde los 14 años en el desarrollo de estas habilidades blandas y creo que es importante que desde una perspectiva multiactor desde la academia del sector privado y desde cooperación internacional también se trabaje con los jóvenes desde un inicio y aportemos al desarrollo de habilidades de emprendimiento que en efecto van a impactar en un crecimiento económico y eso es un poco a nivel de quiénes somos nosotros lo que hemos hecho en temas de emprendimiento y otra vez cierro con este tema de que es importantísimo el desarrollo de las habilidades blandas como un primer paso para promover el crecimiento de desarrollos sostenibles y con esto aportar el crecimiento económico en el Ecuador que como les decía hay un montón de potencial a nivel nacional pero hay que explotar ese potencial y que las oportunidades no sean una cosa iniquitativa sino que más bien estén abiertas hacia todos más bien eso muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación también Juan Francisco y a la EU Mateo seguro que sí Mateo muchas gracias espectacular la presentación de Mateo respecto a habilidades blandas yo creo que muchos de los que seguiremos comentando durante esta tarde nos hemos puesto en los zapatos que teníamos hace muchos años atrás y pese a que estar enfrentando estos escenarios buca como tú decías tengo ahí unas cinco preguntitas que vinieron pero les daremos dos al final de la ronda para que nos puedas contestar pero me parece interesantísimo que los jóvenes se sientan que también existen jóvenes que ya dejaron recién la universidad pero que están con empresas con emprendimientos en toda la capacidad de poder darles la mano y hacerles sentir a la gente yo lo comparo como un partido de fútbol hacer un trabajo en el camerino para que recién cuando ya tengan sus habilidades estén pues con ese liderazgo con esa creatividad con esa comunicación que les permita sentirse más cómodos en el emprendimiento muchas gracias por tu participación Mateo fue espectacular ahora vamos a dar paso a la visión del mundo empresarial desde el punto de vista académico de la educación superior y para ello como di la marco bienvenida a la doctora María del Carmen Lapo me voy a permitir leer un resumen de su currículo María del Carmen Lapo Maza doctora PHD en administración estratégica de empresas por la Pontificia Universidad Católica de Perú Centrum magíster en economía agraria por la Universidad Agraria del Ecuador magíster en comunicación organizacional por la Universidad Católica Santiago de Boyaquil economista por la Universidad de Boyaquil tiene varios años como experiencia docente principalmente como profesor titular de econometría y estadística de la Universidad Católica Santiago de Boyaquil la doctora Lapo tiene una amplia experiencia en investigación ha sido directora e investigadora de proyectos en diferentes líneas de trabajo entre las que podemos mencionar economía de bienestar subjetivo y comportamiento organizacional cuenta con más de 30 artículos publicados en revistas científicas indexadas y ha sido autora y coautora de varias obras ha participado como ponente en países latinoamericanos Perú y Chile y en Europa Francia fue decana de la facultad de especialidades empresariales de la Católica actualmente María del Carmen es directora de la maestría en administración de empresas y directora del sistema de posgrado en la misma universidad por otro lado tiene experiencia profesional en el sector comercial en calidad de gerente general en el sector de la construcción como directora financiera en el sistema financiero jefe de área financiera de crédito y además consultora en estudios de mercado además de esto todo el aval de quienes conocemos la trayectoria de María del Carmen nos hace a nosotros sentirnos completamente cómodos con la alianza estratégica que EUD Business School tiene con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil pues María del Carmen quien les habla empezamos de esta alianza hace unos tres años y ahora cada vez se va fortificando con usted la audiencia María del Carmen bienvenida buenas tardes me permiten por favor saludarlos a todos a todas las personas que se han conectado mi agradecimiento Juan por la invitación felicitar a Mateo por su intervención esa es la juventud felicitar a todos los organizadores de este evento y efectivamente estos espacios son los que permiten que interactuemos los diferentes entes que se requieren para que mejoren la relación de academia con emprendimiento y bueno y todo lo que me toca hablar ¿verdad? así que gracias reitero mi agradecimiento a todos y caramba me hace poner hasta me sonrojé cuando usted leyó tanta cosa oiga no era para tanto bien bien a mí me han encargado que hable acerca del rol de la academia en el emprendimiento y la innovación voy a tratar de hacerlo desde una forma general pero también desde lo que es la universidad católica y especialmente lo que corresponde a la maestría de administración de empresas es decir a nivel de posgrado nosotros en la academia siempre estamos haciendo investigaciones estamos revisando permanentemente estudios que se realizan en otros países en otras instituciones así que permítame en este momento proyectar algunos resultados que de alguna forma también lo señaló Mateo hace un rato que el Ecuador se caracteriza por ser un país emprendedor es decir ahí está la gente y así lo dicen las estadísticas ¿verdad? que la tasa de actividad emprendedora te gana en el Ecuador es del 36.2% miren solamente en segundo lugar después de Chile que es el 36.7% este estudio fue realizado en el año 2019 que es el monitor global de emprendimiento ¿verdad? que señaló hace un rato también Mateo entonces notamos ahí de entrada que Ecuador es un país de emprendedores sin embargo aquí viene la otra parte ¿no? estos emprendedores tienen que enfrentar una situación de debilidades y otra situación de fortalezas en cuanto a las debilidades que en este estudio también se presenta es que las políticas públicas relacionadas a impuestos burocracia financiamiento hay que mejorarlo estas son las quejas permanentes de los emprendedores no hay una apertura por parte del gobierno no hay una apertura tal vez a nivel de las mismas universidades porque no todos pueden acceder a la educación hay una deficiencia por lo tanto en la transferencia de investigación y desarrollo pero también hay fortalezas y en estas fortalezas hay dos cosas que para mí son fundamentales que el espíritu emprendedor que tiene el ecuatoriano ese espíritu es un punto de partida porque no todo el mundo está motivado pero ellos sí están motivados ese es el ecuatoriano he tenido la oportunidad de estar en diversos países por eventos académicos y siempre al ecuador se lo destaca porque es un emprendedor y hemos conversado porque hay ecuatorianos que les va excelente en otros países muchos ecuatorianos que han triunfado y ha tocado revisar qué es lo que está pasando en el ecuador por qué los emprendimientos por ejemplo en el ecuador no avanzan y a los tres años cuatro años muchos de ellos fracasan entonces hay el espíritu es lo que quería resaltar ¿verdad? hay un potencial para realizar la transferencia de tecnología la transferencia de conocimiento y eso lo puede hacer la universidad la academia tiene que ser la indicada para ofrecer esa transferencia de conocimiento más aún cuando diversos estudios destacan que hay una relación positiva entre los resultados de los emprendimientos versus la educación superior es decir que aquellos aquellas personas que han emprendido y que han estudiado tienen mayores probabilidades de éxito que aquellas personas emprendieron y no realizaron estudios superiores esa es una gran oportunidad para la academia por este motivo aquí hay un gran compromiso de la academia y debemos preguntarnos cuánto el cómo y el qué debemos hacer como academia y al contestar el cuánto me refiero cuántas personas acceden a la educación y lo que es peor cuántas personas se han quedado sin educar y peor todavía estas personas que no se están educando a lo mejor los perdimos como emprendedores porque muchos de ellos tenían el potencial para ser emprendedores y para ser exitosos emprendedores y eso es esta parte es lo que uno piensa y dice bueno como universidad tenemos que hacer mucho más de lo que en la actualidad se está haciendo pero para eso se requiere políticas no solo políticas universitarias no solamente el deseo de una universidad sino política a nivel de país también es importante la otra pregunta el cómo cómo lo hacemos por supuesto a través de la innovación vamos a tener el intercambio de conocimiento y la aplicación de conocimiento por eso es importante estar cerca del usuario cerca del que requiere el servicio cerca de la empresa nosotros a la empresa debemos preguntarle cuál es el perfil de profesional que usted necesita porque no solamente debemos pensar en el emprendimiento individual o grupal sino también en aquellas personas que a lo mejor no van a emprender no van a no van a crear una empresa o no van a emprender algún servicio o producto porque están cómodos trabajando sin embargo al darles una buena educación en la academia estas personas pueden hacer interemprendimientos en estas en estas empresas es decir hablar con el gerente y decir tengo una idea tengo un proyecto nuevo entonces esa formación debemos darle en la universidad es la forma de poder transmitir el conocimiento de poder hacer un intercambio de conocimiento también aquí es importante que nosotros como instituciones universitarias revisemos revisemos cómo estamos llegando a los estudiantes porque recordemos todos que los estudiantes actuales tienen unos conocimientos tecnológicos mayores que sus docentes esto es cuestión también de generación y lo hemos sentido sobre todo en esta pandemia y las universidades debemos tener esa capacidad de adaptarnos de manera inmediata y capacidad de resiliencia para enfrentar esta realidad se ve casos por ejemplo en otros países donde los CIOs los jubilados con tanta riqueza con tanto conocimiento con esa experiencia dan la charla dan la clase a aquellos jóvenes que son inexpertos entonces la motivación la tiene el ecuatoriano pero la universidad puede ayudar a desarrollar esa motivación a desarrollar actitudes puede ayudar con habilidades con la creatividad con las técnicas que se requieren para que el negocio sea exitoso el que debe hacer la universidad o el que debe hacer la academia pues bien aquí de acuerdo a lo que acabo de mencionar el propósito de la educación universitaria en emprendimiento es doble como señale hace un rato actitudes y motivaciones empresariales esto hay que desarrollar las habilidades y técnicas porque lo requiere para el éxito de su empresa necesitamos formar líderes emprendedores líderes en el campo donde ellos se desarrollen pues tenemos que apoyarlos nos toca apoyarlos los emprendedores se convierten en un activo valioso por lo tanto debemos cultivarlos debemos debemos nutrirlos sin obstáculo sin poner barreras no como se está como como es el contexto actual en el que se desenvuelven los emprendedores bien y ahí viene y esta responsabilidad es solo de la academia no la academia la academia juega un papel fundamental pero no es solo de la academia todos somos responsables desde nuestro punto de vista y aquí podríamos mencionar por ejemplo la quíntuple hélice verdad que es muy conocida que representa una interacción colectiva un intercambio de conocimiento de cinco subsistemas el subsistema medio ambiente el gobierno la sociedad la academia y la empresa la academia estamos nosotros esa es la parte nuestra que debemos hacer revisar revisar las necesidades de la juventud las necesidades de la empresa porque están desempleados lo que decía Mateo hace un rato la juventud está desempleada son jóvenes me parece que les dijo que son los niños verdad están desempleados entonces por qué están desempleados qué es lo que está sucediendo por qué no tuvieron acceso a la educación o por qué no tienen acceso al empleo pero tenemos que intervenir algunas algunos sistemas y aquí permítanme aquí permítanme comentarles algo de de la maestría en administración de empresas en la maestría de administración de empresas nosotros tenemos además de una materia una materia que integra lo que aprendieron en la maestría y realizan trabajos prácticos para apoyar a grupos de emprendedores que se hace un diagnóstico para ver cuál es la situación de ellos en qué etapa se encuentran y se los apoya desde la maestría un grupo le da el apoyo por ejemplo a nivel de marketing otro grupo le da el apoyo a nivel de finanzas a nivel de servicio al cliente del manejo de la contabilidad de impuestos y ahí hemos hecho alianzas con otras maestrías que tienen que ver por ejemplo con nutrición que tienen que ver con otras maestrías que tienen que ver por ejemplo con electricidad con salud porque es importante que lo que estamos haciendo también sea visto desde la responsabilidad social o sea no solamente podemos pensar en hacer rentable por ejemplo un negocio pero también la persona que está con su negocio o con su emprendimiento tiene que ofrecer un producto un servicio ¿verdad? que no le afecte a la salud de las demás personas y hemos recuperado los sectores hemos convertido sectores que anteriormente no eran tan agradables en sectores que se han convertido hasta en pequeños rincones turísticos eso lo ha hecho la maestría de administración de empresas además los los profesores de las otras materias también trabajan pensando en lo que tienen que hacer los jóvenes al final como trabajo de investigación y lo más hermoso es saber que algunos alumnos que no son de 30 años que son de 40 años 50 años de edad que han sido empleados toda su vida deciden emprender y qué maravilla al decidir emprender ellos están generando empleo han renunciado a sus trabajos o sea hemos visto muchos casos a nivel de este programa de maestría que les comento y otros programas de maestría de la universidad pero son aquellos que están más relacionados con el tema de emprendimiento y por eso me permito señalar ¿verdad? Entonces esa es la mayor satisfacción que puedo comentarles a nivel de la universidad pero la pero la academia no puede ir tampoco sola se necesita políticas públicas claras se necesita que la empresa también esté dispuesta a invertir por ejemplo en un estudio que se realizó en Chile aproximadamente el 10% 10.8% 10.8% de los entrevistados ¿verdad? me refiero a las empresas están dispuestos a colaborar para lo que es la innovación para lo que es el emprendimiento a pesar a pesar de los resultados que al inicio señalé entonces ¿qué significa eso? que también debería existir un mayor acercamiento entre universidad entre el estado la 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 empresa es decir el sector privado por ejemplo como para saber para que todos sigamos la misma ruta esa hoja de ruta que uno se traza tiene que estar dada después de haber una reunión de tener una reunión ¿verdad? y saber bueno hacia dónde nos queremos encaminar hacia dónde nos vamos doctora tenemos tres minutos gracias gracias Juan entonces por eso me permití presentar cerrar esta 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 conferencia que me corresponde con la responsabilidad la responsabilidad es de todos y nosotros con EUDE y me permite decirle esto con EUDE hemos firmado un convenio precisamente para ofrecer programas de posgrado que tienen esta misión formar emprendedores que después generen empleo y que sean emprendedores con responsabilidad social así que muchas gracias gracias a usted María del Carmen no podía ser de otra forma espectacular su intervención en todos sus puntos durante estos 20 minutos me permito destacar el inicio cuando hablamos de que el Ecuador es un país emprendedor y eso de hecho empezó diciéndolo Mateo y de seguro que todos los ponentes lo dirán porque somos un país definitivamente emprendedor cuando revisamos índices o como no nos acordamos hace un par de años hacíamos una un escrito en donde veíamos el análisis de las las pymes ecuatorianas un gran porcentaje sin temor a equivocarme superaba el 75% de los ingresos que tenía nuestra economía los movedores los motores de la economía pues eran los emprendedores los pequeños empresarios en este sentido cuando usted nos habla de las responsabilidades de todos aumentaría que desde el punto de vista de la academia me encantó el tema de la quíntuple hélice en donde desde la academia nosotros tenemos el compromiso pues de poder motivar de poder motivar al emprendedor y aquí yo lo que les pondría les pondría un gusanito en la cabeza yo doctora Lapo es que cuando hablamos de los juniors o de los emprendedores que empiezan yo creo que posterior al COVID tenemos que pensar en la academia de que van a haber muchos juniors pero que superpasan los 50 años porque vino una incertidumbre tan grande que hay gente que se vino a cero que si es que yo estuve en el área de la panadería mañana voy en el área del marketing y si es que mi empresa de marketing tuvo que cerrar posible mañana estoy yo en la construcción dirigiendo grandes proyectos o sea vamos a tener juniors de muchísimas edades y va a haber gran trabajo para Mateo Tobar también no solamente con jóvenes sino que con gente de la edad de muchos que estamos hablando que tenemos del corazón y el espíritu entonces en este sentido agradezco que nosotros hagamos un cruce de estas responsabilidades y algunas preguntas que tengo al respecto para que actualicemos nuestros programas y no solamente nos recordemos nos acordemos de que en la academia hacíamos el masterado de dos años que nos mandábamos de jueves a domingo ahí sino que pueden haber estos pequeños talleres estos pequeños conversatorios estos espacios en donde ese emprendedor quiere que le den dos o tres luces para empezar a tener esas habilidades blandas donde recuerdo lo que dijo Mateo y antes de que se me quede esto en el tintero pienso dejo ese gusanito también Mateo que las habilidades blandas siempre estuvieron ahí pero ahora les hemos puesto un nombre o un cliché gracias María del Carmen gracias a usted en este momento hemos llegado a la mitad del evento y damos paso a la visión que puede tener y que tiene un empresario una persona que empezó con algo y ahora nos va a compartir las razones el camino las herramientas y los escenarios que les llevaron a estar en donde está me permito presentar al doctor Gonzalo León Serrano es un doctor en jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador licenciado en educación física y deportes en el ejército de Brasil capitán de infantería del ejército fue y es el fundador presidente de GLS Constructores Sociedad Anónima con 25 años de trayectoria en el mercado de la construcción creador de la empresa de alta tecnología GLS-TEC Charlo como le decimos los amigos ha sido exponente en varios eventos académicos y universitarios es autor del libro de guerrero a luchador creador de la empresa de alta tecnología y sobre todo una persona un ser humano espectacular un gran amigo de quien lo habla y creo yo que la visión que tiene Charlo y los ejemplos que nos va a poner van a permitir que veamos desde el punto de vista de alguien que empezó hace tiempo como ahora en donde conocemos esta hermosa ciudad de Quito vemos algunos edificios ya y algunos proyectos interesantes pues son de GLS Constructores Charlo por qué estás aquí por qué has tenido tanto éxito buenas tardes el micrófono está sin micro Charlo ahí me escuchan ahí estamos bien buenas tardes Juan Francisco Mateo María del Carmen Carlos para mí es un inmenso honor estar con ustedes compartiendo esta tarde y noche gracias por la por la presentación Juan Francisco lo que yo quisiera transmitirles el día de hoy son experiencias de vida hemos tenido la brillante participación de Mateo desde el lado del emprendimiento de María del Carmen desde el lado de la academia y pues ahora yo quisiera compartirles mis experiencias cuando arranqué con un como un sencillo emprendedor el camino recorrido lo que yo quisiera enfatizar en este conversatorio es que no debemos tener miedo a fracasar muchas veces no tomamos decisiones o no queremos arriesgarnos a cambiar nuestro rumbo de vida por el miedo al fracaso y el fracaso lo vamos a tener indudablemente en mi caso particular luego de muchos años de formación militar yo entré de muy joven casi niño a los 11 años del colegio militar y durante 20 años que pasé en la vida militar tomé la difícil decisión de salir y salir con una mano adelante y con la otra mano atrás como vulgarmente se dice pero con un gran espíritu con una sólida y férrea formación que adquirí durante todos esos años de vida que pienso que fue la decisión más sabia de mi padre meterme al colegio militar a los 12 años que marcaron mucho en mi vida y obviamente todos estos principios que aprendí los he podido aplicar a lo largo de mi vida empresarial mi primer fracaso obviamente todo se empieza haciendo malas cosas fracasando teniendo adversidades fue un emprendimiento de una planta de producción avícola que habíamos empezado con mucha fuerza con mucho espíritu y empezamos produciendo inicialmente mil aves de engorde hasta que llegamos a producir cien mil aves en un periodo de un periodo muy corto de menos de un año cada cuatro o cinco semanas se procesaban cien mil aves de engorde y de repente la naturaleza nos jugó una mala pasada y se produjo un aluvión y bajó como un río inmenso donde condujo árboles maleza piedras y derrumbó totalmente todos los galpones sepultó a cincuenta mil aves se llevó todo el alimento balanceado prácticamente nos quedamos en nada y lo único que rescatamos de esa adversidad fue un gran tronco un gran tronco de seis metros de altura en Eucalipto que lo sembré en mi primera construcción para recordar que la vida está hecha de adversidades y obviamente ahí en ese emprendimiento descubrí mi gran vocación de la construcción porque en este emprendimiento aprendí a hacer las veces de carpintero de albañil los recursos eran muy escasos de plomero y obviamente me nació esa esa descubrí esa gran vocación del lado de la construcción y empezamos mi primer emprendimiento junto con mi esposa llevamos ya veinticinco años en el mundo de la construcción y como les dije el mundo está y la y la empresa está hecha de adversidades y quien tiene la capacidad y quien tiene la persistencia para sobrellevar estas adversidades es quien al final del día va a triunfar durante la vida ya empresarial de la construcción que ya llevamos veinticinco años en el año dos mil once sufrimos otra otra adversidad otra adversidad muy dura se produjo un gran orificio en un proyecto que estábamos desarrollando en la avenida Eloy Alfaro y Francisco Enra de Marín junto a lo que era el Ministerio de Turismo y Fiscalía los sistemas de alcantarilla colapsaron y nosotros estábamos en ese momento en una etapa de construcción en el sexto subsuelo se produjo un gran orificio de treinta metros de diámetro por treinta metros de profundidad se fue completamente la calle de Francisco Enra de Marín parte del Eloy Alfaro y obviamente en aquella época estábamos en el auge del poder del político del partido político de la de turno el alcalde era del mismo partido político el ministro de turismo que estaba al lado también y los dos las dos figuras políticas nos siguieron un juicio culpándonos de que éramos los responsables de esta situación nosotros logramos demostrar técnicamente que se fue el sistema de alcantarilla y felizmente vinieron los juicios y fuimos hasta corte constitucional y demostramos nuestra inocencia y pudimos y pudimos desarrollar ese proyecto con esto yo les quiero decir que no todo es alegría o felicidad en la empresa o el emprendimiento y como les decía anteriormente quienes logran sobrellevar estas adversidades superar las dificultades son los que están a la cabeza en el emprendimiento en cualquier proceso sea académico o de la vida diaria solo ha dicho Juan Francisco que cuáles son los obstáculos que nosotros vemos ahora como constructores en el lado administrativo y en el lado operativo en el lado administrativo vemos que estamos sujetos a una serie de normativas permisos municipales obstrucciones burocráticas es muy difícil lidiar con esa carga pesada del municipio y hay que estar dispuestos con paciencia a sobrellevar estos obstáculos otro de los obstáculos que encontramos muy difíciles es el apoyo de la banca pública y privada para que los clientes obtengan créditos a tasas atractivas otro de los aspectos ya en el lado operativo es la cadena de suministros por la pandemia que estamos viviendo ahora la academia perdón la cadena de suministros se ha visto rota las importaciones de ciertos productos han demorado esto ha ocasionado la alza de los precios de los suministros además el problema grave serísimo es el tema laboral el tema laboral ya que los clientes muchos de los clientes perdieron sus fuentes de trabajo otros perdieron también su capacidad de salario les redujeron las horas de trabajo en fin la capacidad de la clase media en general del país fue disminuida completamente a esto se suma la caída de los precios de las rentas tanto de vivienda cuanto de oficinas tenemos el mercado represado en la ciudad y en el país de oficinas y de vivienda esto obviamente hace que los precios se caigan ¿qué haríamos de diferente qué haríamos de diferente para superar en otras las preguntas que me habían dicho es hacer un esfuerzo mayor para temas digitales ya que el tema de comercialización tradicional se vio totalmente afectado antes se comercializaba a través de ferias visitas presenciales con la pandemia esto terminó y era necesario y fue necesario hacer unos esfuerzos inmensos por desarrollar sistemas digitales y aplicar la tecnología para desarrollar el proceso de ventas y que el producto sea accesible a toda la ciudadanía cómo haríamos la comercialización la comercialización obviamente cambió cambió definitivamente con el tema de la pandemia los esfuerzos como les dije anteriormente deben ser dirigidos a a invertir mayores recursos en temas digitales y sobre todo en la capacitación del elemento humano el elemento humano tiene que ser altamente capacitado autosuficiente y que no necesita la supervisión porque como antes nosotros trabajábamos tradicionalmente con los empleados en oficina podíamos tener cierto control pero si no tenemos empleados conscientes una disciplina bien establecida es muy difícil que logremos un éxito y muy bien lo había dicho Mateo habló también María del Carmen del liderazgo el liderazgo es la base fundamental para que las empresas tengan éxito y yo he concebido al liderazgo en cinco ejes fundamentales el líder tiene que tener la capacidad de asumir la responsabilidad total el líder es el único responsable de todo lo que haga o deje de hacer su equipo o sus compañeros de trabajo el poder del ejemplo el ejemplo es la fuerza moral más importante que puede imprimir un líder el líder es aquel que saca de su zona de confort a su equipo y yo concibo que no existen gentes mediocres sino es el líder aquel individuo que tiene la capacidad de sacar de la zona de confort a las personas y motivar inspirar a que el trabajador cumpla las metas establecidas estar dispuesto al fracaso si un empresario o un emprendedor piensa que va a tener éxito en su proyecto está equivocado va a fracasar una y mil veces pero aquel que persevera es que al final del día va a tener el éxito definitivo la autodisciplina la autodisciplina es otra de las fuerzas morales fundamentales de un líder tenemos ejemplos de de países como Japón e Israel que es un es un pueblo que se ha basado en la disciplina ellos piensan que no hay gentes más inteligentes sino sino que hay gentes más disciplinadas lidiar con la incertidumbre más aún en nuestros países latinoamericanos que estamos expuestos a una serie de vaivenes y cambios en políticas en situaciones sociales tenemos que estar dispuestos a lidiar con esa incertidumbre porque jamás tenemos que planificar con un escenario definitivo siempre tenemos que planificar con un escenario de varias posibilidades y líneas de incertidumbre y con esto pues yo finalmente quisiera decirles a los a los emprendedores que tenemos que subirnos en los hombros de los gigantes de aquellas personas que han hecho historia para poder mirar más allá de lo común y tratar de conquistar lo extraordinario gracias Chalo tenemos todavía algún tiempito para charlar contigo destaco las respuestas que nos habías dado a la organización respecto a cómo a cuál en qué estaríamos 10 años atrás qué harías diferente y lo has contestado perfecto y me quedan destaco cinco puntos aquí que son transversales para todos cuando cuando en tu vida empezaste a ser un emprendedor hay un momento que tienes que recordar que dijiste oye ya soy empresario ya soy un empresario entonces te dejo igual el gusanito para que contestes al último luego de la intervención de Carlos es qué parte de la academia qué parte del gremio empresarial y qué parte del estado tuviste que fue la que más te apoyó cuando ya diste ese paso de ser un emprendedor a un empresario y ahora el momento que hablamos de una transformación de ese reinventarse de nuevo como empresario frente a lo que nos vino inclusive antes del COVID cuando ya la economía estaba debilitada viene la tecnología y a veces el constructor o el empresario dice ok voy a por así decirlo voy a buscar materiales commodities menos caros más baratos mejores o posiblemente sigo con los mismos pero cambio de nicho de mercado voy a dejar de construir departamentos de 250 metros y me voy a los departamentos de 60 metros eso va a ser muy importante que tú nos compartas ahora mismo si puedes por favor respecto a la gente que dice quiero emprender en este negocio pero en lugar de vender por tecnología y apostar por tecnología y tasas más atractivas voy a cambiar de nicho de mercado que dices de eso Chalo si es una observación muy importante el poder adquisitivo cada vez es más reducido de la gente en general pensar vender departamentos o casas sobre los 150 mil dólares es muy difícil entonces existe la posibilidad y la necesidad de reinventarse y reorientar el nicho de mercado como nosotros lo hicimos felizmente nosotros hace cuatro años ya pensamos en que nos adelantamos a la situación cambiamos de nicho de mercado porque nuestra empresa se enfocaba a un target medio y alto y pues tuvimos la iluminación divina y la planificación para ya cambiar desde hace cuatro años planificar esta situación y cambiamos también nuestro sistema constructivo ya lo industrializamos para que obviamente sea una economía de mercado a mayor productividad tener un mayor rendimiento en cuanto a la capacidad de producción nosotros llegamos a construir siete departamentos por semana tenemos nuestra propia planta de producción de hormigón es decir no dependemos de un tercero sino nosotros tenemos nuestra propia capacidad para poder desarrollar todo el proceso constructivo ok Chalo nos quedan cuatro minutos te quiero hacer una pregunta que me llegó por el whatsapp hablas tú de capacitación como un pilar importante en el manejo de tu empresa ahora que es una constructora que tiene varios proyectos en la ciudad y en el país en este sentido cuando hablan de capacitación han pensado o como lo hacen capacitan in company con ustedes mismos o buscan proveedores de otro lado para poder capacitar no han pensado en tener su propia escuela de capacitación si nosotros capacitamos al interior de nuestra empresa y también tenemos nuestra línea tecnológica que es GLSTEC es una línea de alta tecnología en electrónica en comunicaciones en mecatónica en robótica nosotros pensamos que el ser humano es el alma fundamental y un ser humano capacitado es el que va a llevar adelante a las empresas si no tenemos elemento humano capacitado pues no vamos a llegar muy lejos nos vamos a quedar retrasados en el tiempo y con paradigmas de tiempo pasado Gonzalo ¿qué es lo que les motivó a ustedes como grupo empresarial a la formación de GLSTEC? nosotros pensamos que tenemos que retribuir a la sociedad todo lo que nos ha dado esta línea nosotros la concebimos más no como una línea casi de negocio sino más como un aporte al desarrollo y como un un ente que podemos despertar a la sociedad a que la gente sea capaz de desarrollarse que la gente crea en sí mismo que la gente tiene capacidades para desarrollarse sino que quizás no ha tenido la oportunidad de conocer herramientas necesarias para lograr el éxito Gonzalo ha habido unas seis personas que ingresaron ya cuando tú estabas disertando y se perdieron en la intervención de María del Carmen y Mateo quisiera que cierres por favor dándoles un mensaje a quienes como emprendedores alguna vez se cayeron ¿qué les dirías de ellos? yo les diría a todas las personas que nos escuchan que nos escuchan y que nos están mirando que no tengan miedo que no tengan vergüenza en fracasar porque muchas veces por temor a fracasar no damos ese paso y si se caen y si fracasan vuelvan a intentar yo concibo esto con una frase que dice que el peor fracaso del ser humano es no tener el coraje de levantarse y hacer frente a las adversidades yo creo que esa es la mayor lucha de todo ser humano tener ese coraje de levantarse ante la caída y volver a intentar sea en ese emprendimiento o en otro emprendimiento pero no quedarse gracias Gonzalo fue la intervención del doctor Gonzalo León fundador presidente de GLS conductores que desde el punto de vista de empresario en esta tarde ha compartido su experiencia que empezó con un emprendimiento y termina en lo que es ahora GLS y también GLST muchas gracias Gonzalo tenemos algunas preguntas para ti de las cuales la organización y María Emilia estará escogiendo las principales las importantes y para las otras personas que nos están preguntando a través del Q&A también y en los correos electrónicos igual que lo hicimos ayer y anteayer si es que no alcanzamos por el tiempo nosotros haremos contestaremos las respuestas por supuesto de parte de los expertos a través del correo electrónico en esta tarde retos y perspectivas del mismo 21 ha visto el escenario empresarial visto desde el punto de vista académico del emprendimiento del empresario y ahora para el cierre importante de estos tres días tenemos la presencia de Carlos Loaiza el presidente de la Cámara de Comercio de Quito quien desde el punto de vista del gremio de la Cámara de Comercio de Quito nos va a aportar con su participación muy importante para el cierre de este evento y de retos y perspectivas me voy a permitir Carlos leer el currículo de usted y Carlos es un ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional es un MBA de la Universidad de Puebla en Montreal fue socio de PwC asesores empresariales ha participado como consultor en estrategia y eficiencia organizacional en las más importantes empresas del país ha desarrollado proyectos en Colombia Brasil Argentina y Chile miembro de directorios de gremios importantes del Ecuador presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador y presidente del Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa presidente electo de la Cámara de Comercio de Quito tenemos el gusto de ser socios estratégicos con la Cámara de Comercio de Quito EUD Business School el año pasado quiso y por motivos de tiempo no pudimos interactuar con Patricio Alarcón y ahora tenemos el gusto de ya en dos eventos estar con Carlos Laisa que no serán los últimos creo que tenemos mucho por caminar y agradecemos mucho como EUD Business School y Universidad Católica Santiago de Guayaquil su presencia Carlos buenas tardes bienvenido buenas tardes he escuchado con mucha atención las intervenciones de los panelistas les agradezco también esta oportunidad de poder compartir con ustedes este conversatorio sin duda el tema es relevante yo preparé una presentación que creo que me permite cerrar y capturar muchos de los temas que los panelistas han mencionado y sobre todo motivar a los emprendedores creo que la historia de Gonzalo sin duda al final voy a concluir con algo parecido así que si me permite por favor compartir la pantalla perfecto bueno esta es una una visión que creo que nos permite a todos fijar el contexto creo que al entender el contexto sin duda será mucho más fácil poder al final concretar en las recomendaciones y sobre todo en las motivaciones para los emprendedores y para quienes nos acompañan acá efectivamente al hablar de desarrollo es muy difícil hacerlo si no tenemos un acercamiento mucho más cercano entre la academia y la universidad hay ciertas cosas que y el sector privado que a mí en lo personal siempre me sorprendieron somos el principal país exportador de banano y camarón y no tenemos centros de estudio y de análisis de camarón y de banano en el Ecuador hoy tenemos un potencial minero importante y no tenemos la capacidad de tener técnicos mineros para poder atender ese boom y así podríamos ir citando algunos ejemplos relevantes desde el punto de vista de cómo la academia y el sector empresarial deberían ir mucho más de la mano cito otro ejemplo si hoy haríamos un análisis de las carreras hacia los cuales van los principales jóvenes en el Ecuador esas carreras no necesariamente son las carreras del futuro por lo tanto es fundamental y necesario de que logremos tener una mayor y mejor integración entre academia y sector empresarial justamente para corregir uno de los mayores problemas estructurales que tiene el país y que está asociado con que siete de cada diez empleatorianos no tienen un empleo adecuado muchos de ellos jóvenes si vemos unas cifras para poder entender este impacto en Ecuador somos 17 millones de habitantes 2% por año para ser en números redondos como crece la población significa 350 mil ecuatorianos que cada año pasan a edad de trabajar y solamente de esos 50 mil se afilian a la seguridad social cada año ese es el reto ese es el desafío que como Ecuador todos tenemos esa es la expectativa en el nuevo gobierno y sin duda el ecosistema que involucra academia y sector empresarial es importante pero quiero avanzar con la presentación para ir deteniéndome en mis análisis esta es una fotografía que fija el contexto y esto creo que es importante para cualquier emprendedor o para una empresa grande, mediana o pequeña esta es la foto del Ecuador si miramos las proyecciones o las estimaciones del propio banco central o las estimaciones de la banca multilateral del Ecuador hacia el mediano y largo plazo efectivamente vemos que nuestro país registró en el año 2020 una contracción de acuerdo al banco central de 7.8% en su producto interno bruto pero debemos recordar que cuando llegamos a la pandemia efectivamente el Ecuador quizás a nivel de América Latina fue de los países menos preparados para poder soportar esta pandemia en términos de crecimiento a desarrollo ahorro interno competitividad etcétera nos encontramos inclusive en octubre del 2019 ustedes recordarán en un proceso de un preacuerdo con una carta de intención preliminar con el Fondo Monetario Internacional las estimaciones del banco central y del fondo monetario de todos los multilaterales establecen que en el próximo año ahora en el 2021 América Latina crecerá en el 4.6% y el Ecuador tendrá probablemente uno de los crecimientos más limitados de la región lo que significa que alcanzar lo que el país tenía en el año 2019 nos tomará de 3 a 4 años va a ser muy importante entonces la gestión las estrategias las políticas que el nuevo gobierno haga de manera de que a la brevedad posible podamos salir adelante ahora esa no es una sola responsabilidad del gobierno sin duda es una responsabilidad que nos involucra a todos a la academia al sector empresarial debido a la gravedad de los problemas que el país tiene tan importante como la agenda económica es también la agenda social y ahí obviamente aspectos como educación son fundamentales el Ecuador necesita fortalecer y corregir cicatrices que existen a nivel social y que pasan por la construcción del tejido social sobre la base de valores y principios fundamentales como la ética como la transparencia como el respeto y ahí sin duda es fundamental el rol de la academia para comenzar a corregir esas fracturas desde el punto de vista de la sociedad es también importante recordar a todos ustedes lo que estamos mirando en Colombia en Perú en Chile obedece a una razón fundamental América Latina a este momento tiene el índice más bajo de desigualdad África tiene mejores índices de desigualdad del famoso índice Gini que América Latina por lo tanto es una obligación de todos efectivamente trabajar en corregir esas diferencias para efectivamente conseguir ese futuro que todos anhelamos ese Ecuador diferente de crecimiento desarrollo de confianza que permita a todos trabajar en tema de prosperidad de desarrollo y otro aspecto también es fundamental el tema del desempleo sin duda tiene que ser una gran cruzada frente a este escenario porque el desempleo genera pobreza la pobreza genera inseguridad y ahí también tenemos otro grave problema en el Ecuador que es la desnutrición crónica infantil debemos efectivamente priorizar la agenda social de la mano de la agenda económica porque la combinación de esto es efectivamente lo que nos podrá salir podrá llevar a salir adelante cuando una foto como esta y uno lo escucha Gonzalo yo siempre digo cuando uno ve una crisis ¿qué es lo que hace? hay dos tipos de personas los que lloran y los que venden pañuelos entonces creo que es una invitación para todos para vender pañuelos las crisis siempre son oportunidades y así hay que verlas y así es como efectivamente podemos salir adelante cuando un inversionista viene al Ecuador lo que lo hice en mi carrera profesional y ahora en la cámara de comercio es vender el país eso es lo que nos corresponde lo que nos compete a todos y sin duda esa es la imagen que debemos transmitir hacia afuera este escenario ¿qué plantea? ¿qué retos nos propone? desde el punto de vista del entorno y por supuesto esto hay que aterrizarlo siempre cuando uno mira las cosas hay que verlas desde el macro y luego aterrizarlas hacia el micro desde el punto de vista del entorno lo más importante que creo que tendrá que trabajar el nuevo gobierno sin duda es en la recuperación de los sectores más afectados me deben haber visto en medios mi vestido muy insistente justamente en la defensa de los pequeños y medianos comercios en la defensa de los sectores más afectados de la economía del país esta crisis sin duda tiene una cara sanitaria y de vidas muy fuerte muy severa muy grave pero también no debemos dejar de mirar lo que está pasando con los pequeños comercios con las tiendas con el sector turístico con la hotelería donde efectivamente vemos hoy por hoy un efecto muy grande en los pequeños comercios yo soy el presidente de la cámara de comercio de Quito tuve hace poco un pedido de ambato de tumburagua de baños de ambato justamente por el efecto que está teniendo baños de ambato por la poca afluencia efectivamente de turistas hacia la ciudad eso que requiere eso va a demandar efectivamente que como país logremos identificar medidas que permitan una recuperación de estos sectores más afectados Gonzalo pertenece al sector de la construcción el sector de la construcción para que ustedes conozcan desde el año en sus mejores años luego a ser el tercero hasta el cuarto aporte al producto interno bruto del país hoy es uno de los sectores más afectados generaba un empleo para cerca de medio millón de ecuatorianos y hoy es un sector probablemente mucho más afectado es muy difícil hacer teletrabajo en un sector en el cual efectivamente tienen que estar allí entonces ese es el tipo de aspectos que como Cámara de Comercio hemos salido a efectivamente explicar al gobierno de la importancia y la necesidad de flexibilizar estas medidas este decreto de emergencia como ustedes conocen termina el 20 de mayo pero la pandemia no termina el 20 de mayo continuará hasta que todos los ecuatorianos podamos tener esa inmunidad por lo tanto esta recuperación va a ser fundamental para efectivamente dinamizar la economía pero no podremos hablar de recuperación de la economía mientras efectivamente el plan de vacunación no llegue porque esa será la prioridad sin duda del nuevo gobierno recuperación de empleo adecuado el tema del desempleo sin duda es crítico es demasiado importante para el país porque afecta muchas dimensiones por supuesto afecta el desempleo afecta el crecimiento de la economía cifras les mencioné en el cuadro anterior que efectivamente el producto interno bruto del país disminuyó si queremos hacer el número de redondos aproximadamente un 10% la población creció 2 la población ha crecido mucho más que el PIB eso que significa que somos más para una economía que disminuye por lo tanto en valores unitarios hablando de un PIB per cápita el Ecuador se volvió un país más pobre en términos unitarios como ecuatoriano esos son los desafíos y los retos bajo los cuales debemos justamente incrementar nuestra capacidad de producción como país para que efectivamente permita que el sector público y el sector privado podamos tener capacidad para emplear a los nuevos jóvenes yo suelo decir que aquí se vendió un sueño falso de que nos graduábamos de la universidad y al día siguiente tenemos empleo esa creo que para los jóvenes es muy frustrante el no poder el que el Ecuador no pueda tener esa capacidad de generar empleo justamente para los jóvenes universitarios que salen de las universidades y aquí yo creo que es un foro muy importante para compartir esa necesidad de que el sector privado y la academia vayamos mucho más cerca yo les mencionaba el ejemplo del banano del camarón la minería es fundamental que se redefinan las carreras académicas ustedes saben muy bien que la tecnología va a desplazar muchas de las profesiones y muchas de las carreras actuales esta pandemia lo que hizo fue acortar esas brechas carreras que se pensaban que iban a permanecer 10, 15 años hoy la pandemia las ha traído a 5, 6, 7 años porque ya tenemos tecnología que es capaz de sustituir a trabajos manuales repetitivos y operativos que las personas los decíamos por lo tanto cuando uno mira la oferta académica de las universidades y hacia dónde van los jóvenes ecuatorianos vemos que eso no se relaciona con el mundo del futuro en términos de cuáles son esas carreras del futuro por lo tanto ahí tenemos una misión en conjunto para trabajar justamente en entender cuáles son esas carreras del futuro para asegurar que esos jóvenes profesionales efectivamente tengan un empleo adecuado y sin duda la innovación y la competitividad el sector empresarial debemos innovar debemos competir el mundo va hacia un esquema de apertura ya no un tema de proteccionismo por lo tanto el Ecuador es un mercado de 17 millones el mundo mucho más y ahí existen oportunidades para los pequeños para los grandes para los emprendedores justamente en buscar alternativas de poder desarrollar productos y servicios que efectivamente el Ecuador tiene capacidades para poderlo hacer desde el lado de las pequeñas y medianas empresas desde el lado de los emprendedores que es un poco lo que he venido escuchando a las personas que me han precedido en la palabra primero lo que tiene que ver con la parte de formalización es muy importante el poder apoyar a los emprendimientos desde su etapa de nacimiento para que efectivamente podamos asegurar que ese va a ser un proyecto un emprendimiento exitoso la profesionalización desde el punto de vista de la propia administración y de la propia comercialización nosotros desde la Cámara de Comercio de Quito y si es de interés para ustedes están a disposición desarrollamos instrumentos no solamente para grandes empresas para pequeñas y medianas empresas desarrollamos un código de ética para pequeñas y medianas empresas ¿por qué es importante el código de ética? porque efectivamente eso profesionaliza eso formaliza la forma en la cual una pyme efectivamente se desarrolla pero sobre todo cuando va a buscar financiamiento a una institución financiera tiene guías para poderlo hacer de mejor manera y otra herramienta también Juan que yo creo que va a ser importante que la compartamos con ustedes son los 10 pasos para un emprendimiento honesto en el Ecuador si usted y yo hoy decidimos emprender ¿cuál es que es lo mínimo que deberíamos cuidar para asegurar que desde un punto de vista de un buen gobierno corporativo de profesionalización de un esquema adecuado de toma de decisiones debemos hacer esos documentos están a disposición de ustedes por favor para que los puedan compartir con quienes ustedes lo requieran y por supuesto la digitalización algo que nos trajo la pandemia es digitalizar hoy estamos teniendo este panel de esta manera esto no va esto no va a cambiar esto se quedó la digitalización y este tipo de herramientas efectivamente van a quedarse por adelante y un reto importantísimo sin duda es cómo colocar un producto cómo asegurarme que yo puedo colocar mis productos en a mi consumidor en mi canal por lo tanto es fundamental el poder tener mayor integración con cadenas de distribución y con cadenas productivas pero que sean sostenibles de esa manera aseguramos que la producción efectivamente tiene una correlación en términos del mercado objetivo hacia cuál está disponible creo que todos ustedes han hablado del emprendimiento no me quiero detener allá yo soy un convencido del emprendimiento y efectivamente los testimonios que he visto a lo largo de mi carrera y en la propia cámara creo que dan fe de eso pero ya quienes me antecedieron efectivamente claro quiero ir acá y creo que lo que Gonzalo mencionó está acá así tuviera que dar consejos a quienes nos escuchan a quienes quieren emprender es persistir creo que la perseverancia es fundamental es clave eso es un elemento relevante en cualquier momento de la vida yo lo hice desde vengo de provincia yo soy de Loja y desde allí soy un migrante de provincia que vino a la capital y de ahí me quedé hice mi futuro en Quito me gradué y después no regresé a mi ciudad ¿por qué? porque si lo hago en el mundo venía de una ciudad pequeña y vine a ver oportunidades que efectivamente difícilmente las podría tener en mi ciudad natal ese es un viaje de ida no tiene regreso cuando uno quiere emprender eso es lo mismo tenemos que luchar persistir porque efectivamente es la forma de poder encarar las cosas poco y precisión tenemos que tener claridad de qué es lo que queremos hacer cuando hablo con emprendedores y cuando los apoyamos una de las principales limitaciones es que no tienen claridad de lo que quieren hacer y ahí es importante el poder precisar y definir exactamente qué es lo que buscamos muchas de las debilidades de los emprendedores están en poder tienen la idea saben lo que quieren hacer pero eso no lo saben cuantificar no lo pueden colocar en una hoja simple que defina la relación de mis ingresos y mis costos para hablar de un estado de pérdidas y ganancias en un flujo de efectivo las mayores falencias y debilidades que hemos encontrado con los emprendedores justamente está ahí en la parte financiera y ahí la universidad es fundamental para nutrir de herramientas que justamente los jóvenes puedan trasladar en un documento que cuando vayan a un potencial inversionista un banco o quien fuera puedan defender su idea y su emprendimiento sobre las cifras que están presentando en ingresos y en costos tienen los sustentos necesarios que reflejan que eso es la realidad acompañamiento una de las principales debilidades es que justamente los emprendedores no tienen en el país ese esquema de acompañamiento falta mejorar el esquema de seguimiento desde el ciclo de vida desde el momento que tengo una idea que se convierte en un prototipo en un producto económicamente viable hasta que yo puedo crecer ese viaje es muy importante que los emprendedores tengan ese acompañamiento porque la falta de ese acompañamiento y la falta de persistencia y la falta de foco y precisión genere el abandono de que a lo largo de ese proceso efectivamente esa desmotivación haga que los emprendedores no lo logren hacer apoyo y soporte financiero sin duda no podemos es muy difícil que el ecosistema de emprendimiento se desarrolle con tasas de interés y con los requisitos que nuestros emprendedores requieren o los bancos les solicitan debe necesariamente flexibilizarse y buscarse alternativas que permitan efectivamente que los emprendedores puedan tener acceso a fondos de capital de riesgo acceso a planes de financiamiento de banca privada o de banca pública ya lo mencionaba Gonzalo con tasas de interés más bajas y con plazos más amplios de manera de que efectivamente el emprendimiento pueda avanzar pero sobre todo ética y transparencia yo presido la comisión de integridad y anticorrupción y efectivamente algo que todos tenemos que comenzar a corregir ya tiene que ver con devolverle al Ecuador la ética y la transparencia que necesitamos esa es una forma también de construir país en cada una de las tareas que hagamos en cada uno de nuestros de nuestros frentes de trabajo como profesor como estudiante como empresario como empleado como profesional sin duda creo que estos son elementos relevantes que permitirían justamente desarrollar un emprendimiento en el Ecuador el Ecuador tiene capacidades logramos somos el principal exportador de banano somos el principal exportador de camarón tenemos el mejor chocolate del mundo una industria que la desarrollamos hace 15 años exportamos palmitos tenemos un potencial agroindustrial enorme tenemos condiciones y capacidades que efectivamente permiten desarrollar este país y por nuestra ubicación geográfica por nuestro clima y como los panelistas que me antecedieron esa cultura de emprendimiento creo que se generan condiciones efectivamente para desarrollarnos en un esquema en el cual el Ecuador logre abrirse al mundo creo que sin duda nos permitirá a todos tener grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo muchas gracias Juan por el tiempo muchas gracias parecería que hubiésemos repasado y practicado el orden porque no solamente Carlos ha hecho un adecuado resumen transversal de lo que se trató esta tarde sino lo que se ha tratado martes, miércoles y este jueves muchas gracias por esa intervención destaco sobre todo ese compromiso Carlos que pone la Cámara de Comercio de Quito para ser parte de este andamiaje que empuje al emprendedor creo que yo equivocadamente hace algunos años el emprendedor y los emprendedores veían a la Cámara de Comercio como aquella organización lejana de grandes empresarios con ternos caros que se reunían y estaban muy lejos del emprendimiento y ahora vemos que es diferente están aterrizados están junto al emprendedor le están dando herramientas pues ha puesto en consideración el código de ética varias documentaciones que podemos nosotros acceder desde el emprendimiento entiendo que hay vías para hacer y hay socios individuales no solamente socios corporativos de la Cámara me parece espectacular este apoyo ¿qué le pasa a la academia? la academia también tiene que hacer su trabajo y gracias por darnos ese compromiso en el sentido de actualizar nuestros programas y ser aquellos motores que le permitan al estudiante cuando sale de la universidad cuando sale del posgrado que puede enfrentar a este mundo del emprendimiento las ventajas de las escuelas de negocios de las escuelas de posgrado es que hacemos esa amalgama esa mezcla entre el docente que es puramente académico y aquel empresario que ya se equivocó que ya se cayó y que ya se levantó entonces te voy a enseñar a ti como emprendedor a que puedas tener lo que decía Carlos el plan de negocio tener un plan de negocio tener un checklist pequeñito para decir cumplo estos pasos y con esto inicio y voy adelante gracias Carlos por esa intervención gracias a ustedes tengo las preguntas que son por motivos del tiempo una para cada uno y quisiera empezar justamente con Carlos la pregunta que nos han hecho que hemos escogido como una de las importantes no porque las otras no lo sean sino por cuestión de tiempo ¿cuál considera usted debería ser el protagonismo de los sectores primario secundario y terciario de la economía ecuatoriana y en cuál de estos tenemos mejores posibilidades de éxito? yo creo que la clave fundamental yo soy un convencido de la agroindustria me parece que el ecuador debe enfocarse en la agroindustria tenemos un potencial enorme y es un ejemplo sencillo el mundo no tiene la capacidad suficiente para producir alimento cuando uno entiende eso ve el potencial que efectivamente el ecuador el ecuador tiene por lo tanto creo que debemos enfocarnos hacia esas capacidades que son diferenciales del país y que tienen esas capas que usted menciona pero si podemos fortalecer por ejemplo educación dual para sectores en los cuales el ecuador efectivamente es relevante creo que tenemos un gran potencial y eso efectivamente combina lo que ya modelos como Alemania que son muy claves en los cuales la educación dual es muy importante para el desarrollo y eso combinado efectivamente con formación universitaria y con formación superior o nivel de posgrado de maestría creo que sin duda fortalece y va hacia allá queremos le quiero compartir otro proyecto en relación a lo que hablaba como Cámara de Comercio de Quito queremos pensar en cuál es el Quito del futuro y ahí va el desafío para las universidades es una reflexión la Cámara tiene por estatuto que crear la comisión de la ciudad y lo que queremos hacer en Quito es pensar todos los quiteños no es la Cámara todo lo que usted decía acercarnos decodificar muy bien qué es lo que los quiteños quieren en el mediano y largo plazo y una de las tareas después es si ese es el Quito del futuro en términos de infraestructura de competitividad de empresa de desarrollo regresar a las universidades y decirles bueno cómo ustedes van a aportar si esto es lo que Quito se está proyectando sobre el futuro esa es la forma de planificar y de que a futuro a 20 años a 30 años podamos saber efectivamente hacia dónde vamos y qué es lo que como empresa como ciudad como país y como academia debemos hacer el punto Carlos perfecto muchas gracias por la respuesta yo creo que supera mucho las expectativas de lo que nosotros hacíamos en este evento definitivamente lo de ustedes Mateo es posible que se consideren programas de desarrollo y habilidades blandas para el grupo de emprendedores adultos muchas veces por diferentes motivos este grupo de emprendedores los adultos no ha desarrollado las mínimas y convertir estos emprendimientos perdón pero al igual requieren para emprender convertir los emprendimientos en empresas sostenibles totalmente y creo que es una una excelente pregunta por términos de tiempo no les pude comentar pero nosotros mantenemos un programa de apoyo a nivel nacional gracias al gracias al apoyo de aliados como multinacionales en el cual trabajamos con micro comerciantes y tenderos y tenderas a nivel nacional entonces justamente trabajamos con ellos en un formato virtual y con un asesor de campo que les va a visitar y les ayudamos a desarrollar estas habilidades blandas pero también conectadas con cómo armar un plan de negocios cómo establecer temas de educación financiera cómo identificar cuáles son tus ingresos tus regresos que es justamente un poco lo que comentaba Carlos en función de cómo tener una visión macro de cómo está mi negocio y tener una una radiografía también entonces en efecto es algo que se lo debe hacer que lo estamos haciendo pero sin duda creo que también es este tema de conectar con la academia y conectar con la empresa privada en el cual hacemos un trabajo mancomunado y colaborativo y el modelo alemán de la educación dual creo que es muy importante y es algo desde lo cual desde la 21 como empresa social lo que buscamos es justamente aportar este proceso educativo y aportar al desarrollo de emprendedores y también personas que se den cuenta que por un lado está la parte técnica pero por el otro lado también está el fortalecimiento de habilidades blandas que son complementarias y que en un tema de un mundo cambiante y un mercado laboral hiper cambiante yo diría creo que tenemos que estar mega preparados y sin duda creo que la población adulta y la población joven debe reforzar estas habilidades y es algo que lo estamos implementando y ahí pueden visitar nuestra página web en lab21.com y justamente es de este programa que se llama Mantana que lo trabajamos a nivel nacional gracias Mateo yo creo que también debemos recordar a quienes no lo sepan que en términos de normativa dual tenemos una normativa a nivel nacional pero comprometemos a la nueva Secretaría de Educación Superior para que también se pueda socializar de manera adecuada hacia todos los campos y dejar de ser una sociedad que en algún momento se convirtió erróneamente en compradores de títulos entonces tenemos y conozco de empresarios súper exitosos que no tienen pregrado y que a veces cuando viene la academia y les ofrece una escuela de posgrados una maestría y dice sabes que no puedo porque no tengo pregrado no tienes pregrado pero eres un empresario súper exitoso y en ese ejemplo también existen adultos mayores que lo que quieren es como te decían antes una pastillita pequeña un par de talleres una capacitación rápida fugaz flash para poder poder seguirles empujando adelante muchas gracias Mateo y termino con Gonzalo León en una pregunta que dice así apostaría usted a iniciar un proyecto vía alianza público-privada si o no y por qué si sí y por qué si no no tienes el micro Gonzalo muy buena pregunta y difícil de contestar para esto se requiere mucha confianza del lado público y al momento no hemos visto esa confianza quizá con el nuevo con el nuevo gobierno con las nuevas políticas podría pensarse en esa alternativa pero en las condiciones actuales está cerrada esa posibilidad desde mi punto de vista perfecto Gonzalo la respuesta es clara porque deja entrever que esos periodos que han habido desde el punto de vista de la academia de los empresarios de las cámaras es que la normativa tiene que cambiar y ayudar cuando cambia la normativa y cambia también la orientación política nosotros creo que vamos a sentir mucha más libertad y oportunidades para poder salir adelante de parte de quienes organizamos EU The Business School y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil agradecemos la presencia que han tenido durante esos tres días las personas que nos acompañaron en vía virtual y quienes no en la grabada en Europa que la están disfrutando tenemos comentarios muy muy positivos de este lugar de este cuadro del encuentro que con personas como ustedes suman solamente suman y estamos empujando el barco creo que hacia el mismo rumbo hacia el mismo norte donde quiere ahora este nuevo Ecuador hacia el cual vamos a apuntar gracias Carlos gracias Gonzalo gracias Mateo y muchas gracias María del Carmen a todos quienes nos han seguido esperamos en poco presentarles otra actividad muy importante desde el punto de vista no solamente de la academia sino de la sociedad buenas noches gracias a ustedes buenas noches gracias a todos gracias a todos